Nos vamos en este momento, es noticia ahora. Nos vamos con Jonathan Pacheres hasta Trujillo porque un estudiante de enfermería ha sido baleada. Jonathan, buenas tardes. ¿En qué circunstancias ha ocurrido este terrible suceso? Hola, Maritere, ¿cómo estás? Buenas tardes desde la ciudad de Trujillo. Sí, la inseguridad ciudadana en esta provincia, bueno, en toda la región de la Libertad, es alarmante. Del día de ayer en horas de la tarde, dos sujetos a bordo de una moto lineal que precisamente las cámaras de seguridad de esta empresa de transporte pudo captar la contextura de estos delincuentes. Sin embargo, aún no hay identificación de la Policía Nacional. Bajaron de esta unidad vehicular y uno de ellos interceptó a esta señorita de 23 años, una fémina, quien se encontraba dentro de esta empresa de transporte tuneza. Prácticamente era pasajera de esta unidad de transporte interprovincial. Es ahí que este delincuente dispara, no a quemarropa. Cuatro disparos hacia esta señorita que ya fue identificada. Se trata de Yamilé Natalia Casas Peña, de 23 años. El día de hoy, la Universidad Nacional de Trujillo, a través de un comunicado, se ha pronunciado al respecto. Primero, ha exhortado a las autoridades a trabajar de manera articulada para frenar los altos índices de criminalidad. Lo segundo es que esta señorita era o es estudiante de la carrera de enfermería de la filial de Guamachuco. Una filial que se encuentra en esta ciudad por parte de la universidad, esta casa de estudios. Y frente a ello, la Policía Nacional aún no identifica a Maritere, a los delincuentes. Y tampoco sabemos más detalles sobre esta investigación. Lo que sí tenemos que informar es que esta persona de 23 años, estudiante universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo, su condición es reservada. Ella se encuentra en el hospital Víctor Lazarte E. Chegaray. Lamentablemente, un índice más de inseguridad ciudadana se reporta en Trujillo. Un dato que es necesario mencionarlo, pero también es preocupante, Maritere, que hasta la actualidad hay 12 asesinatos. 12 asesinatos que se han reportado en estos momentos, en el mes de enero. Y en lo que va del 2023, se cerró este año con más de 340 asesinatos. Es lo que tenemos que informar a esta hora de la tarde. La señorita Yamila Natalia Casas Peña, de 23 años, aún su salud es reservada. Los pasajeros se encuentran, pues, obviamente preocupados con esta situación. Entendemos que en estos momentos continúa vendiendo pasajes en esta empresa de transportes tuneza. Y esto ocurrió, como te indicaba Maritere, en horas de la tarde del día de ayer, lunes. La Casa de Estudios, la Universidad Nacional de Trujillo, se ha pronunciado al respecto sobre esta situación. Maritere, si es que tienes alguna consulta en Estudios... No, Jonathan, creo que has hecho un informe bastante completo. Es un hecho que tenemos que lamentar. Lamentablemente, como también lo has indicado, pues, el pronóstico es reservado de esta persona, de esta joven. Esperemos que se pueda recuperar pronto. Y sí, la delincuencia está terrible en todo lo que es la libertad.